... ...ya se encuentran en el círculo central ambos capitanes... ...Víctor por parte del FC Barcelona y Rolf del Bayern Leverkusen... ...y al señor Courney, el colegiado inglés que hace el saque... ...que indica a unos y otros capitanes... ...hace el sorteo de terrenos para efectuar el correspondiente saque de centro... ...y recordemos que el colegiado inglés señor Courney... ...el último partido que actuó precisamente aquí en Barcelona... ...fue el español Borussia con triunfo del español por 4-0... ...el Real Club Deportivo Español recordemos... ...como lo habrán hecho ya nuestros compañeros de Europa al juego... ...en esta segunda época, está clasificado para semifinales... ...y esperamos y deseamos fervientemente que el otro equipo español... ...el FC Barcelona pueda acompañar al equipo de la carretera de Sarriá... ...en estas semifinales españolas que serán más españolas que nunca... ...si el pronóstico y el deseo se cumple... ...que no es otro que ver a los colores blaugranas y blanqueazules... ...en los semifinales de Copa de UEFA. ...y ahora la formación del FC Barcelona que posa para los compañeros en las tareas gráficas. Las alineaciones que presentan uno y otro conjunto son las siguientes... ...por parte del Barcelona... ...subizarreta, Gerardo, Miguel y Manolo, Víctor, Roberto, Carrasco, Schuster, Calderé, Lineker y Urbano... ...y los fichos correlativamente. El conjunto alemán del Bayer Leverkusen va a formar con Holborn, Tauber, Reinhardt... ...Gester, Hültenberger, Rolf, Raider, Falkenmaier, Bas, Kita y Bunkuncha... ...como ustedes están contemplando en su monitor. ...tras el sorteo de campos va a efectuar el saque de centro el equipo español. Buena temperatura en Barcelona, aproximadamente unos 15 grados... ...en el preciso instante que comienza ya el partido. Ha sacado de centro el equipo español... ...por medio de Schuster, recontrola el varón Calderé... ...Calderé pretende enviar a Lineker... ...sin embargo, va a cortar el conjunto alemán... ...y es en última instancia Calderé el que ha enviado el balón fuera de banda. Algunas novedades en el equipo alemán... ...por ejemplo, Falkenmaier, que ha sustituido a Goethe... ...Hintenberger, que ha sustituido a Reinhardt... ...y sobre todo, reseñar en el equipo español, en el FC Barcelona... ...una defensa, sobre todo en el trípulo centrado... ...me refiero en el eje de la defensa... ...que está sufriendo las lesiones de Alessanco, Salva... ...pero afortunadamente se recupera el veterano Migueli... ...Manolo, el que va a recoger el féricón... ...ha enviado un profundidad urbano... ...que no ha podido alcanzar el balón. Apreciaremos en el curso y desarrollo del juego... ...como el teórico lateral derecho, al menos según el dorsal, Kauber... ...es un hombre que estará mucho más adelantado en sus posiciones ofensivas... ...pues es el saque de banda... ...el que controla el conjunto alemán... ...por medio de su defensa libre, Hester... ...que ha abierto juego... ...a la posición de extremo zurdo... ...para que corra Bunkuncha... ...no puede hacerse con el control del balón... ...y va a ser Zubizarreta el guardaneta español... ...el que efectúe el saque de puerta... ...en corto para Manolo... ...que va a hacer o intentar hacer... ...las veces de Julio Alberto... ...para ese menester le ha encomendado... ...ese buen técnico que es Luis Aragonés... ...pas en profundidad a Carrasco... ...que no ha podido controlar el balón... ...quien lo controla es ahora precisamente... ...Tauber... ...es obstaculizado por Carrasco... ...Schuster, que pretendía alcanzarlo... ...el defensa libre, Hester... ...cambia... ...a Bunkuncha... ...al jugador exótico, al subcoreano Bunkuncha... ...34 años... ...de gran disparo con la pierna izquierda... ...corta Manolo... ...en campo germano... ...nuevamente los alemanes... ...contrando lo van por medio de Cha... ...Bunkuncha... ...entra el radio y bloqueo Manolo... ...pero el árbitro... ...indica falta... ...aunque ha habido saque de banda... ...ha rectificado la posición... ...de su compañero... ...Martin... ...el colegiado... ...Curney... ...que no demasiado grato recuerdo... ...para la selección española... ...en el partido contra Dinamarca... ...donde nos asó a tarjetas... ...y si no que se lo pregunten a Maceda... ...ese buen jugador... ...que no pudo estar en la final... ...sobre la portería española al centro... ...para que controle Rolf... ...que ha retrasado su posición... ...quien controla es Reinhardt... ...a Hester... ...en defensa libre... ...y Kurni explícitamente indica falta... ...a favor del equipo alemán... ...ese hombre que han visto ustedes... ...Falkenmeier... ...sustituyó en la segunda parte... ...en Alemania a Goethe... ...y hoy sale... ...ya en el equipo titular... ...luevamente Rolf... ...o ataque... ...ostaculizando el avance... ...en las proximidades del área... ...se va a encontrar próxima... ...Zubizarreta... ...sale expeditivo... ...el guardameta español... ...y Paz... ...que es el hombre que creaba peligro... ...no lo ha podido hacer... ...es Urbano... ...el que corre ya en campo germano... ...próximo él se encuentra el Raider... ...que va a estaculizar el avance... ...sigue avanzando Urbano... ...la pelota dentro del área alemana... ...Schuster... ...no puede controlar el balón... ...y quien lo hace es... ...Bunkuncha... ...y está caído en el área española... ...el centro delantero va... ...en ese plano... ...nos ofrece nuestro realizador Marinho... ...y Zubizarreta... ...el que solicitamente... ...va a atender... ...como ven ahora... ...al centro delantero germano... ...el hombre que se ha recuperado... ...de una grave lesión... ...que padeció... ...y que al igual... ...vemos el momento... ...del lance... ...se deja caer el jugador germano... ...y el árbitro no ha apreciado... ...ninguna infracción... ...en el área española... ...se cumplen ya casi... ...cuatro minutos y medio... ...de esta primera parte... ...el resultado inicial... ...empate a cero... ...manolo... ...el que pone el balón en juego... ...a Urbano... ...el Raider en campo alemán... ...Víctor dificultando el avance... ...Tita... ...el brasileño Tita... ...que ha sido aceptado de falta... ...que señala el señor Kourney... ...es el propio Tita... ...el que pone el balón en movimiento... ...a la altura del extremo teórico... ...izquierdo Tauber... ...aunque luce el dorsal número dos... ...es un hombre... ...en la delantera... ...fundamentalmente en las puntas de ataque... ...se le conoce con el sobrenombre del toro... ...por su ímpetu... ...ahí está entrando... ...con fuerza... ...a otro que le sigue entrando... ...y arrolla... ...fíjense ustedes... ...enumbrando el toro en este caso... ...cómo se ha comportado... ...en lo que... ...podría... ...calificarse como una embestida... ...rápidamente ha sacado Víctor... ...a Carrasco en corto... ...despeja Hester... ...y Zubizarreta que casi hace las veces de defensa libre... ...explícita la entrada que sufre Lineker... ...como hemos observado... ...ha puesto el balón en juego Zubizarreta... ...a Miguel Bernardo Bianchetti... ...ejemplo de fundador profesional... ...y si fuéramos en largó Torino de vergüenza... ...Torero en este caso de vergüenza futbolística... ...donde a pesar de sus 36 años... ...está... ...dando todo un recital de comportamiento... ...y de saber estar... ...aunque no está en su mejor momento físico... ...pero se ha reincorporado... ...el que ataca ahora es el conjunto alemán... ...por medio de su extremo zurdo... ...Bunkuncha... ...ha bajado a defender Urbano... ...es el que está frente a él... ...Víctor... ...el que se lleva el balón es... ...Urbano Ortega Cuadros... ...el teórico extremo izquierdo del fútbol... ...Bárcelona que ha sido aceptado de falta... ...que señala el señor Courney... ...y que sacará... ...presumiblemente Carrasco... ...como así ha sido a Schuster... ...balón largo... ...a Carrasco... ...nuevamente el defensa libre Hester... ...cóximo se encuentra Rol... ...sin embargo el que continúa avanzando es Schuster... ...para enviar a Reinhardt... ...Reinhardt... ...a Tauber... ...lo obstaculiza... ...Calderé... ...sigue Tauber... ...va a centrar... ...toca... ...afortunadamente con la mano... ...Zubizarreta... ...y saque de esquina... ...primer saque de esquina... ...para el conjunto alemán... ...en el momento en que Tauber... ...inicia el centro... ...y Zubizarreta... ...habilmente envía córner... ...se produce a la izquierda del marco español... ...tita... ...el jugador brasileño el que pone el balón en juego... ...a la frontal del área... ...donde ha perdido un apoyo contra la defensa española... ...pero sí Zubizarreta... ...que neutraliza... ...el disparo de Rol... ...el capitán alemán... ...siete minutos y medio... ...empate a cero en el marcador... ...partido de vuelta de cuartos de final... ...de la copa de la UEFA... ...fuega Calderén... ...ha cedido en corto a Víctor... ...cambia largo... ...para que recoja Lineker en el área germana... ...próximo a él se encuentra Reinhardt... ...va a apoyar también Tita... ...va a correr y corre... ...Urbano que está generoso en su esfuerzo... ...el señor Kurni señala falta... ...del jugador brasileño Tita... ...Calderén... ...Urbano... ...Carrasco... ...Urbano... ...dispara... ...a la izquierda de Folgón... ...nos comentaba nuestro compañero Quique Guas... ...que está... ...en el... ...a la altura de los banquillos... ...que aproximadamente entre... ...15 y 20.000 personas... ...se encuentran aquí en el estadio del Nou Camp... ...en un estadio que tiene cabida para 120.000 personas... ...el estadio presenta un aspecto... ...decían los futbolistas... ...desolador cuando se sale... ...en un partido... ...esto no se encuentra el eco necesario... ...pero así es el fútbol... ...y así la situación... ...cuando la pelota está dentro del área germana... ...y Folborn... ...ha detenido el balón... ...para Raider... ...que lo controla... ...se lo pide Cha... ...sin embargo es Raider el que continúa el avance... ...lo recibe ahora Bunkuncha... ...Víctor... ...el árbitro indicado infracción del capitán azulgrana... ...Bunkuncha... ...Rolf... ...a Bunkuncha nuevamente... ...y Manolo... ...que permite que el balón salga... ...lo pone rápidamente en juego... ...a Roberto... ...que hoy por morde las lesiones... ...ha tenido que retrasar mucho su posición... ...el tínico el dorsal número 6... ...haciendo las veces de libre... ...Migueli... ...avanza... ...Migueli en profundidad enviaba... ...a Lineker... ...pero el balón ha llegado directamente... ...a las manos de Folborn... ...lo pone en juego... ...para su compañero Hester... ...de defensa libre... ...junto a él se encuentra a Raider... ...que recibe el balón... ...A Bunkuncha... ...este a la frontal del área... ...Tauber... ...neutraliza Roberto... ...y Víctor que envía un balón... ...el aseado largo... ...esos balones eran para la época de Sibor... ...y posteriormente para Puyol... ...para Puyol... ...aquel... ...buen extremo que tuvo el fútbol... ...el buenos extremos que tuvo el fútbol club Barcelona... ...controla nuevamente... ...el conjunto alemán por medio de Hester... ...Aroll... ...Migueli que ha enviado a Gerardo... ...Ramón María Calderé... ...ya en campo alemán... ...a Carrasco... ...ha resbalado el jugador español... ...Bas... ...el centro delantero... ...se desmarca por la derecha... ...Tauber... ...un poquito más... ...Bunkuncha... ...se va a meter dentro del área española... ...y spara y para... ...muy bien... ...atrapado... ...Andoni... ...Zuizarreta Urreta... ...Linecker... ...A Carrasco... ...rememorando aquellos buenos extremos... ...y no ha podido... ...hacerse con el esférico... ...que se ha ido por la banda izquierda del campo alemán... ...Linecker ha puesto el balón en movimiento... ...Agestre este Abunkuncha... ...muy marcado... ...férreamente marcado por Manolo... ...como en Alemania lo hizo Julio Alberto... ...que no puede jugar por estar sancionado por la UEFA por... ...tarjetas amarillas... ...Tita... ...Bunkuncha... ...se queja de haber sufrido una patada... ...con parte de Víctor... ...Gelardo y Trindío este es explícito... ...indicando que no entre los cuidadores... ...Alfonso... ...sí adelante Quique... ...más explícito ha sido con el jugador azulgrana... ...que le ha dicho que la última vez... ...Finito concretamente... ...Finito para Urbano... ...ataca nuevamente gracias Quique... ...ataca nuevamente el equipo alemán... ...al punto de penalti el centro... ...Bunkuncha no puede hacerse con el control del balón... ...y el juez de línea señala... ...fuera de banda... ...una vez más... ...ha desautorizado el señor Kurnia... ...el juez de línea que señalaba... ...falta o fuera de banda a favor del equipo alemán... ...Carrasco... ...Víctor... ...y con esa... ...verbal advertencia está ya... ...impedido de realizar otras entradas... ...atacado... ...Linecker... ...Linecker en el área alemana... ...va a intentar el centro... ...tropieza... ...en Reinhard... ...que ha enviado el balón fuera de banda... ...Schuster... ...va a poner el balón en juego... ...a Gerardo... ...en el área alemana... ...y la pelota que la va a controlar... ...nadie porque ha salido a la derecha... ...del marco defendido por Folborn... ...que se constituye en... ...primer saque de esquina... ...para el equipo español... ...Carrasco... ...va a lanzar... ...lo hace... ...Folborn... ...se prevale... ...de su altura... ...y su 1.83... ...100 puestos... ...ha sido ahora falta... ...o fuera de banda... ...no sé qué va a indicar el... ...falta... ...falta... ...de Gerardo... ...Rolf... ...el capitán alemán... ...el que va a poner el balón en juego... ...Falkenmayer quería controlar... ...pero ha sido... ...Miguel Bernardo Bianchetti... ...Migueli... ...el que... ...ha enviado el balón directamente... ...a Zubizarreta... ...Schuster... ...próximo el Manolo... ...sin embargo opta por enviar a Roberto... ...ya en campo alemán... ...a Víctor... ...a Roberto... ...Salderé... ...ha enviado a Manolo... ...Manolo se ha adelantado ligeramente el balón... ...el Raider está a punto de controlar... ...Carrasco en la frontal del área de castigo... ...hace un recorte muy bonito... ...le... ...panta el pie... ...pero el balón ha salido... ...desviado... ...el lanzamiento de Carrasco... ...a la derecha del marco... ...descendió por Fogon... ...la acción repetida... ...contemplamos... ...como la pelota... ...sale... ...por encima... ...del ángulo superior derecho... ...del marco defendido por Fogon... ...no tiene prisa los jugadores alemanes... ...por poner el balón en juego... ...son conscientes de los problemas... ...que sufre el FC Barcelona... ...en su propio estadio... ...para sacar los partidos adelante... ...pero esperemos que ese... ...hecho... ...se rompa hoy... ...a favor del equipo español... ...la pelota... ...va a entrar en el área española... ...Bunkuncha... ...centra... ...remate... ...y para Zubizarreta... ...peligrosamente... ...Pas... ...y Falkenmaier... ...dos jugadores que estaban ahí... ...en punta de remate... ...junto con Tita... ...al que vemos en ese primer plano... ...el brasileño... ...ya ha sido la ocasión... ...más peligrosa... ...en el minuto 15 y medio... ...de esta primera parte... ...cuando contraataca... ...el equipo español... ...por medio de Ramón María Calderé... ...Calderé va a enviar y envía... ...Carrasco... ...Carrasco hace un recorte... ...va a intentar el centro... ...muy acosado... ...no tiene apoyo... ...va a centrar... ...centra... ...Carrasco... ...la pelota ha ido directamente fuera... ...Linecker... ...contrariado... ...al ver que no podía hacerse con ese balón... ...que ha salido directamente fuera... ...se ha sucedido en este... ...los 30 segundos... ...se ha pasado del certero remate... ...del jugador alemán... ...en este caso brasileño... ...Tita que ha neutralizado... ...Subizarreta al contraataque... ...del equipo español... ...llevado por Ramón María Calderé... ...y no terminado... ...por Francisco José Carrasco... ...nuevamente el equipo alemán al ataque... ...Bas... ...marcado por Roberto... ...tita junto al balón... ...ha puesto este en juego... ...la pelota en la frontal del área... ...ha despejado... ...Manolo... ...Rolf... ...entra Víctor aparatosamente... ...ha habido... ...un agarrón... ...clarísimo... ...de Manolo... ...se queja con razón esta ocasión Rolf... ...el árbitro... ...no ha visto... ...indicado falta a favor del FC Barcelona... ...que ha sacado Schuster... ...a Manolo... ...Dieli... ...Carrasco... ...junto con Tauber... ...Faltenmayer... ...Carrasco... ...Gurbano... ...Linecker... ...guiado imprecisamente a Carrasco... ...que se encontraba dentro del área germana... ...un ataque alemán por medio de Tauber... ...estaculiza su avancer Víctor... ...y la misión es desagradable... ...pero es precisamente frenar... ...los contraataques... ...y permitir que sus compañeros... ...se sitúen en el campo... ...es una labor desagradable... ...muchas veces a Víctor... ...se le pitan más faltas... ...de las estrictamente necesarias... ...no tanto que se la pitan... ...sino que las comete... ...porque su misión es esa precisamente... ...y está haciendo gestos elocuentes... ...para que sus compañeros se adelanten... ...a la altura del semicírculo central... ...con el fin de provocar el fuera de juego de los alemanes... ...Tita... ...quería enviar a Bunkuncha... ...ha cortado Manolo... ...Roberto... ...próximo de Schuster... ...Tita se encuentra muy próximo de Schuster... ...es el primer jugador que frena los avances del... ...jugador del FC Barcelona... ...Roberto ha enviado en profundidad a Carrasco... ...que está basculando por uno y otro extremo... ...próximo a él... ...se encontraba Fintenberger... ...error en la defensa alemana... ...Ramón María Calderés... ...Suster que resbala infortunadamente... ...y contraataque del equipo germano... ...ya en campo español... ...Rolf... ...le pide la pelota a Bunkuncha... ...cambiando al extremo... ...carrera... ...denodada... ...del jugador subcoreano... ...que ahí le ven... ...pero que no ha podido hacerse con el esférico... ...está saliendo con rapidez los jugadores alemanes... ...y esa mala inteligencia... ...de la defensa germana... ...que no ha sido aprovechado por el equipo español... ...el que ataca ahora es el FC Barcelona... ...por medio de Vigeli... ...ha dejado en corto a Schuster... ...recoge Tita... ...ataca... ...el equipo alemán por medio de Falkenmayer... ...pelota en profundidad fuera de juego... ...que señala el señor Martin... ...el juez de línea... ...y que corrobora el señor Fulney... ...la repetición se ha observado... ...el momento en el que el juez de línea... ...ya levantaba la bandera... ...indicando la posición... ...antirreglamentaria del jugador alemán... ...en este caso subcoreano... ...que milita en el Bayern Leverkusen... ...Urbano... ...que ha poblado esa parcela de jugadores... ...contraataque del equipo alemán... ...por medio de Bunkulchá... ...por encima del Manolo... ...por su derecha se desmarca Falkenmayer... ...centro muy pasado... ...a Tauber... ...y directamente a las manos de Zubizarreta... ...previo paso... ...por los pies de Ramón María Calderé... ...ha sacado Zubizarreta rápidamente a Lineker... ...que se encuentra muy desasistido... ...le acompaña ahora Carrasco... ...en el área germana... ...la pelota... ...pum... ...ha estado de llegar... ...a Francisco José Carrasco... ...que se echa al suelo... ...bravamente y controla el balón... ...nuevamente a Urbano... ...centra Urbano... ...va a rematar Schuster... ...la pelota va a controlar nuevamente Urbano... ...rebote ha llegado para el equipo... ...español... ...y ha sido objeto de falta Urbano... ...por medio del defensa libre Hester... ...jugador que ustedes se identificarán... ...por su barba rala... ...Schuster... ...el que va a lanzar ese libre directo... ...contra la portería... ...hermana que se produce a unos... ...como ven a unos... ...cinco metros de lateral derecho del área germana... ...reclama con razón Schuster... ...porque no se encontraba en la situación... ...a la altura reglamentaria... ...o la distancia reglamentaria de los 9-15... ...pero el que contraataque es el conjunto germano... ...por medio de Hintenberger... ...próximo era el centro delantero Bas... ...obstaculizado por Víctor... ...una vez más Víctor... ...se ve en la obligación... ...de obstaculizar esos avances... ...y ahí está Tita... ...jugador brasileño... ...de gran peligrosidad... ...a balón parado... ...y en los lanzamientos en la frontal del área... ...como casi todos los jugadores brasileños... ...se caracteriza por su... ...gran técnica... ...centro lanzamiento a la portería española... ...y con autoridad... ...Andón y Silizarreta... ...100 puestos en ese lanzamiento... ...20 al 1'83... ...del guardameta alemán... ...Follball... ...está el 1'90... ...del cancerbero vasco... ...la pelota ya se encuentra en campo Germano... ...Urbano es el que avanza... ...intercambian las posiciones... ...los extremos Urbano y Carrasco... ...Schuster... ...Ramón María Calderé... ...Roberto... ...tropieza en Tita... ...nuevamente Roberto... ...se verá obligado a regresar a... ...a Migueli... ...envía largo a Schuster... ...ha resbalado... ...se ha anticipado el Raider... ...la pelota que se pierde... ...a la izquierda de campo alemán... ...cuando se cumplen 22 minutos y medio... ...de esta primera parte... ...empate a cero en el marcador... ...Gerardo Miranda... ...el que ha puesto el balón en juego... ...a Carrasco... ...próximo de Schuster... ...opta por seguir controlando el balón... ...es entrado en falta... ...Kurne indica que no... ...que no ha pasado nada... ...contraataque peligroso del conjunto alemán... ...cuatro defensores españoles... ...sigue avanzando... ...Falkenmayer... ...próximo a él... ...se encuentra Manolo... ...va a intentar centrar... ...no lo ha hecho... ...Kurne se desentiende de la acción... ...ha caído Tica... ...del que controla Ramón María Calderén... ...Linecker... ...Carrasco... ...Schuster... ...demasiado estatismo en los jugadores españoles... ...Euster no ha tenido a quien pasar... ...se incorpora en funciones ofensivas... ...Manolo... ...el lateral zurdo... ...la pelota la ha enviado... ...demasiado cruzada... ...corre pundonorosamente... ...Ramón María Calderén... ...pero era de difícil alcance ese balón... ...por la potencia que había imprimido... ...José Manuel Martínez Toral... ...futbolísticamente conocido como Manolo... ...hoy de lateral zurdo... ...ataca nuevamente el conjunto... ...el Manco en medio de Tauber... ...Tauber se va a acercar a la frontal... ...abás... ...este a Tauber... ...entra por detrás... ...Urbano... ...que hace las veces de defensa... ...escoba... ...y el que ha enviado el balón a las manos... ...Fuizarreta... ...ha sido... ...Gerardo... ...Migueli... ...se queja... ...del golpe recibido... ...Gerardo Miranda... ...y el del balón urbano... ...el rey del que ha controlado... ...Tita... ...entra Víctor... ...y el Víctor indicado falta... ...Tita frente al balón... ...ahí está Lanza... ...ha peinado hábilmente Vás... ...la pelota va a Tauber... ...centro de Tauber... ...va a intentar rematar Vás... ...no ha podido porque Migueli... ...ha tocado de cabeza... ...y le ha quitado... ...de la cabeza... ...el centro delantero... ...ese remate que tenía Kenneth... ...intiparado... ...para el bigotudo jugador alemán... ...Gun Kuncha... ...y Extremo Zurdo... ...quiere meter el balón dentro del área... ...ha habido... ...un toma y daca... ...varios agarrones... ...de Roberto... ...y de Tita... ...Gun Kuncha... ...replasa... ...a Hester... ...el defensa libre... ...muy avanzada su posición... ...regate peligroso ante Carrasco... ...presiona la del FC Barcelona... ...Manolo... ...va a dejar para que el maestro... ...Los Huster... ...controle el balón a Ramón María Calderé... ...Víctor... ...Falta... ...que ha sido objeto Víctor... ...que ha señalado el señor Courney... ...Calderé... ...Eraider... ...Eraider nuevamente controlando el balón... ...Avás... ...y Courney que indica la correspondiente falta... ...tanto Roberto como Víctor... ...como los indicábamos... ...anteriormente... ...inciden los contraataques rápidos... ...de los jugadores alemanes... ...con esas faltas... ...que rompen en cierta medida el ritmo... ...Lanzamiento al extremo zurdo... ...donde está Tauber... ...cugnando con Gerardo... ...le ha dado un puntapié... ...Gerardo... ...que está sin duda... ...amargado por el golpe que antes ha recibido... ...Courney le indica que no hay... ...no debe haber juego subterráneo... ...y ha señalado la correspondiente falta... ...en la repetición vemos el momento... ...en el que Gerardo... ...le da... ...ese puntapié que le anunciábamos... ...al jugador alemán... ...Falkenmeier que ha recibido el impacto... ...lanza Raider... ...ha despejado Schuster... ...Alinecker... ...se encuentra desasistido de apoyo... ...se incorpora ahora Carrasco... ...también... ...Migueli... ...que se ha incorporado como un hombre más... ...al ataque... ...Víctor... ...peina de cabeza... ...el balón se ha ido a córner... ...en este segundo saque de esquina... ...con el siguiente minuto 27 y medio... ...de esta primera parte... ...y continúa el marcador... ...inamable... ...0 a 0... ...en el lance repetido... ...vemos como el capitán Rolf... ...ha enviado el balón a córner... ...se va a lanzar... ...Carrasco... ...ha tocado... ...que quería tocar de cabeza Roberto... ...es especialista en esos remates... ...pero él... ...no ha podido precisar... ...volviendo a su posición defensiva... ...Roberto Fernández Bonillo... ...hoy... ...jugando en defensa libre... ...puesto que le ha tenido que inventar... ...inicia Ragonés... ...ante las lesiones... ...de Moratalla... ...Alesanco... ...y salva... ...Tauber... ...próximo del Calderé... ...Gerardo... ...es tremendo el acoso que realiza Tauber... ...como pelea ese jugador... ...Gerardo... ...a Ramón María Calderé... ...pelota muy larga que no puede llegar... ...comienzan... ...a sonar los primeros... ...sirbidos de protesta... ...ante la imprecisión de los jugadores españoles... ...y Rivek... ...el entrenador alemán... ...impartiendo los correspondientes consignes a sus jugadores... ...Gerardo que ha enviado directamente a su bizarreta... ...Roberto... ...29 minutos de esta primera parte... ...empate a cero... ...Víctor... ...pelota larga... ...Alineker... ...dentro del área... ...en corto... ...corre... ...coja Carrasco que no lo ha podido hacer... ...y la pelota sale fuera de banda... ...Schuster... ...gritos de ánima ahora para el equipo español... ...Barça, Barça... ...falta... ...en la que ha incurrido Carrasco... ...según señala el señor Kurner... ...Poster, el defensa libre... ...sacará a Holborn en corto del de Bordea... ...se no suele ser evitado en estos casos... ...para que... ...el cancerbero alemán... ...ponga el balón en juego... ...largo el lanzamiento... ...emulando a los que hace su bizarreta... ...Manolo... ...Calderé ha sido objeto de falta por medio... ...de Tauber... ...que Kurni señala... ...Schuster... ...a Carrasco... ...sufre... ...el acoso... ...ahora recibió nuevamente... ...por parte de... ...Schuster Carrasco... ...está muy estaculizado por Ryder... ...y el juez de línea es ahí... ...iñalado... ...fuera de banda... ...que corrobó el señor Kurni... ...jue de la contienda... ...Carrasco nuevamente en acción... ...centro sobre la portería germana... ...va a tocar Urbano... ...quería tocar... ...lo estaculizaba Roll... ...va a cortar... ...Manolo... ...como un atacante más... ...la pelota dentro de la alea germana... ...a... ...Linecker... ...cae el balón a Schuster... ...que tira empalmando con la izquierda... ...tropieza en la defensa germana... ...y contraataques... ...de los alemanes por medio de Tita... ...que desbarata Gerardo... ...dominio ahora del FC Barcelona... ...y gritos de Barça... ...de apoyo al equipo español... ...no se a veces se traduce en el marcador... ...que es donde hay que cristalizar este dominio... ...Miguel Bernardo Bianchetti... ...en horizontal... ...no se puede jugar... ...ante la proximidad... ...de los alemanes... ...con un espacio horizontal... ...y Roberto... ...ante la cosa de Tauber... ...que vean como nuevamente... ...vuelve a acosar... ...a Gerardo... ...Nigueli... ...el Rey de se encontraba... ...muy próximo a él... ...Víctor... ...Roberto... ...Víctor... ...en campo germano... ...Urbano... ...Rolf está muy pegado... ...a Schuster... ...por entender que el cerebro... ...blaugrana... ...el cerebro azulgrana... ...Schuster... ...hay que impedirle que pueda pensar... ...y sobre todo que lance esos... ...produca esos desplazamientos de balón... ...que siempre crean tanto problema... ...en el área contraria... ...en la medida que se pone... ...abrido el juego por la sala... ...elotazo tremendo de Tita... ...y propio de un jugador de su clase y categoría... ...que ha enviado el balón a la grada... ...muy replegado el conjunto germano... ...todos los hombres... ...en la parcela propia... ...Calderé... ...Schuster... ...próximo es un marcador... ...Rolf... ...saca Schuster... ...a Ramón María Calderé... ...mete el balón en el área... ...que ha estado a punto de llegar a Lineker... ...corta... ...Roberto... ...el balón ha ido a Bas... ...Bas a Bunkuncha... ...que se va a acercar al área española... ...próximo es el encuentro... ...está culizando su avance urbano... ...que tiene encomendado esa misión... ...la pelota al centro... ...al punto de penalti... ...incurne el... ...árbitro que ha indicado... ...falta... ...del centro delantero alemán... ...se pueden percibir... ...o advertir a través del micrófono... ...de ambiente... ...los gritos de Luis... ...indicándole... ...las aperturas por las alas... ...el ABC del fútbol... ...el Raider... ...a Tauber... ...se ha enviado nuevamente... ...a Reinhard... ...cruza el balón... ...lo ha parado magníficamente... ...el coreano Bunkuncha... ...Roll está a su derecha... ...marcado ahora por Manolo... ...Gester... ...el defensa libre... ...que cambia nuevamente el juego... ...a la posición de Tauber... ...y Calderet... ...que va a enviar a... ...Gerardo... ...Schuster nuevamente... ...se encuentra... ...el rol... ...taconazo extraordinario... ...de Schuster... ...contraataque del conjunto español... ...va a intentar el centro... ...Linecker... ...mete el balón en el área... ...a Carrasco... ...ha despejado... ...Gester... ...la pelota nuevamente controlada... ...por el equipo español... ...por medio de... ...Gerardo... ...Gerardo a Migueli... ...Miguel envía... ...al centro de una defensa muy poblada... ...Schuster... ...Schuster Alinecker... ...y quien controla es el conjunto alemán... ...por medio de Falkenmayer... ...próximo a él se encuentra... ...Víctor... ...Gester... ...el defensa libre... ...Areinjar nuevamente... ...Falkenmayer... ...controla Urbano... ...Roberto... ...Schuster... ...no estaba Rolf ahí... ...quien va a correr denodadamente... ...pero es imposible... ...el balón era muy largo... ...ya de excesiva fuerza... ...el lanzamiento Carrasco... ...que no podía hacerse... ...con el control del esférico... ...fuera de banda que saca... ...Falkenmayer a las manos de Falkenmayer... ...gritos de ánimo... ...de Luis Aragonés... ...a Lobo Carrasco... ...Manolo... ...presionan tan... ...muy avanzado... ...las tres puntas... ...del equipo alemán... ...tanto Schreiber... ...Bass... ...como Tauber... ...y no permiten que el balón... ...venga jugado desde atrás... ...falta... ...de Tauber... ...que está realizando... ...casi tantas infracciones... ...como Víctor... ...Migueli... ...Schuster... ...Víctor... ...fugnando con Roll... ...Schuster... ...Tita... ...que controla el esférico... ...próximo se encuentra... ...Víctor... ...Bunkuncha que corre... ...y se hace con el balón... ...próximo el Manolo... ...a Tita... ...incunstancia en la... ...posición en la que es... ...fácil para él... ...lanzar a puerta... ...impietuosamente... ...ha entrado Manolo... ...a Tita... ...y el árbitro... ...que se encuentra muy próximo... ...ha señalado falta... ...un poquito lejano... ...es el lanzamiento... ...de donde es habitual... ...pero también... ...por la potencia del lanzamiento... ...que tiene Tita... ...deberá formarse... ...la barrera correspondiente... ...para evitar la precisión... ...de los lanzamientos... ...del jugador brasileño... ...viste en un momento... ...como tuvo Iserreta... ...y ahora Migueli... ...hacen gestos de... ...no es lo que hay que hacer... ...sin embargo... ...ha optado... ...Tita por dejar el balón... ...o aunque se encuentra... ...próximo el... ...Roll... ...el capitán alemán... ...Tita está... ...un poquito más retrasada... ...su posición... ...quizás para tomar impulso... ...y efectuar el lanzamiento... ...que tal sea Roll... ...el lanzamiento... ...el lanzamiento... ...como ustedes han comprobado... ...ha salido por encima... ...del travesaño... ...del marco defendido... ...por Solizarreta... ...37 minutos y medio... ...de esta primera parte... ...0 a 0 en el marcador... ...partido de vuelta... ...cuarto de final... ...copa de la UEFA... ...que disputan... ...el FC Barcelona... ...y el Bayern Leverkusen... ...Roberto... ...la mejor oportunidad de gol... ...han tenido los alemanes... ...nuncabezazo de Tita... ...en esta primera parte... ...y prácticamente... ...el equipo español... ...no ha hecho intervenir a Folgón... ...ataca a Carrasco... ...que se mete en el área... ...está dentro de la misma... ...que se ha dejado caer... ...Curney... ...no ha picado... ...y no ha señalado... ...ninguna infracción... ...porque no se ha producido... ...contraataque al equipo germano... ...el Arraide... ...el control del balón... ...Víctor... ...Roberto... ...que se anticipa... ...y ha señalado... ...Curney falta a Raider... ...Urbano... ...Bigueli... ...balón largo... ...para Carrasco... ...que se ha... ...que ha llegado... ...demostrando gran capacidad... ...de recuperación... ...porque había hecho antes... ...una gran carrera... ...y nuevamente le han lanzado un balón... ...para poner en evidencia... ...de las cualidades del extremo... ...contraataque al conjunto alemán... ...por medio de Tauber... ...Falkenmayer... ...Aroll... ...en horizontal... ...Abun Kuncha... ...próximo el Tita... ...que recibe... ...Víctor... ...Tita... ...saque de esquina... ...saque de esquina... ...saque de esquina ha señalado... ...el señor Kurni... ...tres son los saques de esquina... ...que ha efectuado... ...o va a efectuar... ...con este... ...el equipo alemán... ...Tita... ...balón al aire... ...Tauber... ...tiro que tropieza en Gerardo... ...estaba... ...un poquito más retrasado... ...Schuster... ...e invalidaba... ...la posición de fuera de juego... ...aunque así no lo ha entendido... ...el juez de línea... ...que ha señalado la infracción... ...y se encontraba efectivamente... ...en fuera de juego... ...Roberto... ...Linecker... ...muy retrasada su posición... ...donde este hombre hace daño... ...es precisamente en el área... ...de la ciudad donde se dirige... ...Manolo... ...tiene que bajar... ...a recoger unos balones... ...que no le llegan... ...Roberto... ...el centro del campo español... ...falta mordiente... ...y profundidad... ...para llevar balones al área... ...donde... ...los delanteros... ...pueden hacer algo más... ...de lo que están haciendo... ...que es muy poco... ...Migueli... ...a Ramón María Calderé... ...ha resbalado... ...lo decía nuestro compañero... ...Quique Guas... ...que se había regado... ...el rectángulo de juego... ...el césped... ...en fin de facilitar... ...un mejor deslizamiento... ...del balón... ...pero por lo menos... ...lo que estamos viendo... ...que es... ...lo que facilitan... ...el sin deslizamiento... ...de los jugadores españoles... ...Chuster... ...aunque el árbitro indicado... ...previamente falta... ...de Roberto... ...buen cuncha... ...Víctor... ...Schuster... ...Urbano... ...Schuster que corre... ...obstaculizado por Hester... ...cambia muy bien... ...inteligentemente... ...a Lineker... ...gran apertura... ...al área... ...hermana... ...y no ha podido llegar... ...en estos momentos... ...el jugador español... ...a un lanzamiento perfecto... ...Alineker... ...Víctor... ...Alineker... ...el balón que sale... ...directamente fuera... ...41 minutos y medio... ...de esta primera parte... ...empate a cero... Alfonso... ...el Barcelona ha evidenciado... ...un cambio... ...táctico... ...y de posición... ...en cuanto a lo que... ...viene siendo habitual... ...en las jornadas ligueras... ...es decir... ...si observan ustedes... ...y lo compruebas tú... ...Calderé está jugando... ...la derecha... ...cuando es un hombre zurdo... ...Víctor... ...que normalmente ocupa esa demarcación... ...ahora juega en el centro... ...para... ...intentar tapar... ...con esas faltas habituales... ...a Tita... ...y es un problema... ...de coordinación con el ataque... ...por eso Lineker... ...tiene que irse hacia la derecha... ...cuando no es su sitio... ...y produce... ...un vacío... ...a la hora de coordinar... ...entre el centro y el ataque... ...Schuster Carrasco... ...la pelota en la frontal... ...del área enemiga... ...el área adversaria... ...en este caso el área alemana... ...nuevamente estaba Calderé... ...dentro del área... ...a punto está de control al balón... ...nuevamente va a centrar al punto... ...en alto y sale Folborn... ...y ha atrapado el esférico... ...había mayores efectivos ofensivos... ...ahora... ...están retornando a su posición defensiva... ...ya Urbano... ...y Ramón María Calderé... ...y quien controla es... ...Gester, el defensa libre... ...que ha enviado a la posición de Tauber... ...que va a recibir... ...a Víctor y a Gerardo... ...que están... ...librando una gran batalla... ...para que no penetren por esa zona... ...los jugadores germanos... ...Falkenmayer... ...A Tita... ...ha obstaculizado el avance Gerardo... ...y el fuera de banda... ...lo sacará Hintenberger... ...a pesar de que le ven ustedes... ...con el dorsal número 5... ...un hombre que está prácticamente... ...jugando de centrocampista... ...y Reinhard Hester... ...y Rolf... ...que apoya muchas veces... ...a la defensa alemana... ...están en la línea de cobertura... ...Manolo... ...Urbano... ...Víctor... ...abre a Schuster... ...no va a llegar por muy poco... ...entra impetuosamente... ...Gerardo... ...y Curnia ha señalado a Falta... ...libre directo... ...Ester... ...el que va a poner el balón en juego... ...cuando falta... ...un minuto... ...para que finalicen... ...los primeros 45 minutos... ...con empate a cero... ...la pelota a la frontal del área... ...saca a Roberto de cabeza... ...a Tita... ...Tita nuevamente a Falkenmayer... ...este a Raider... ...el Raider a... ...Bunkuncha... ...próximo a El Urbano... ...que va a tapar... ...las penetraciones del... ...zurdo... ...Bunkuncha... ...Falkenmayer... ...que ha enviado... ...al libre... ...Ester... ...este a Tauber... ...gran pelea... ...la que están sosteniendo... ...Gerardo y Tauber... ...y ha despejado expeditivamente... ...Migueli... ...las manecillas del reloj... ...se acercan ya los 45 minutos... ...donde la pelota ha llegado a Carrasco... ...que ha querido dejar en una mala inteligencia... ...con Calderén... ...no se han entendido... ...más jugadores... ...el balón ha ido fuera de banda... ...que favorece al equipo español... ...Manolo lo ha puesto en juego... ...a Roberto... ...Roberto envía en profundidad... ...Kalinecker... ...muy largo... ...y el balón sale... ...a la derecha del marco defendido por Folborn... ...donde ya pasan 20 segundos... ...del tiempo reglamentario... ...de esta primera mitad... ...el balón... 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 ...mal fútbol... ...el que se ha visto... ...en estos primeros 45 minutos... ...donde la mejor ocasión... ...la tuvieron los alemanes... ...y el equipo español... ...prácticamente... ...no ha inquietado... ...el guardameta Folborn... ...es muy difícil... ...así conseguir tanto... ...y recordemos... ...que el Barcelona necesita... ...uno al menos... ...y que no haga ninguno... ...los alemanes... ...para pasar a semifinales... ...Víctor... ...a Urbano... ...y este a Manolo... ...Manolo centra... ...el punto de penalti... ...va a llegar... ...quería llegar... ...Urbano... ...digo Urbano... ...Jarrasco... ...pero el árbitro... ...le ha indicado falta... ...por haber levantado... ...excesivamente la pierna... ...ante la presencia... ...del portero Folborn... ...sin de la primera parte... ...los jugadores ya... ...abandonan el rectángulo de juego... ...se dirigen... ...hacia el túnel de vestuarios... ...donde se encuentra... ...nuestro compañero... ...Kike Guas... ...por si estima conveniente... ...realizar... ...recabar la impresión... ...de algunos de los jugadores... ...Roberto por favor... ...¿cuál ha sido su juicio... ...de estos primeros 45 minutos? Bueno... ...pienso que no... ...hasta ahora no... ...no estamos jugando muy bien... ...pero bueno... ...vamos a... ...esperar estos 45 minutos... ...que van a ser muy difíciles... ...y esperemos sacar adelante esto... ¿Se juega más por la derecha... ...que por la izquierda? ¿Por qué? No... ...no hay ningún... ...por qué... ...no hay... ...si... ...el equipo de ellos... ...nos está defendiendo también... ...por la parte izquierda... ...pues bueno... ...tenemos que... ...intentar subir por ahí... ...pero... ...pero no hay... ...nada especial... ...por jugar por la derecha... ...así son las cosas... ...o así han estado... ...entro de breves instantes... ...va a dar comienzo... ...esta segunda parte... ...entre el FC Barcelona... ...y el Bayern Leverkusen... ...¿algún cambio Quique Guas? Efectivamente... ...hacíamos antes... ...una mención... ...a nuestros espectadores... ...sobre la posibilidad... ...de que Ramón María Calderé... ...jugaba en la derecha... ...cuando él es hombre zurdo... ...y parece que hemos coincidido... ...con el criterio de Luis Aragones... ...ha salido Najín... ...que es un hombre técnico... ...no tan luchador... ...como Ramón María Calderé... ...pero sí mejor... ...para jugar en la derecha... ...congratulémonos entonces... ...porque coincidir... ...con un técnico tan sabio... ...como el sabio de Hortaleza... ...es un buen aval... ...documental para el fútbol... ...la pelota... ...ha comenzado a rodar... ...en esta segunda parte... ...primeros 30 segundos... ...dos veces ya... ...en esta ocasión... ...saca el cancerbero alemán... ...Holborn... ...en campo español... ...pretende nuevamente... ...Taubert... ...le ha hecho una falta clara... ...que el árbitro no ha visto... ...a Gerardo... ...un agarrón... ...la pelota al área española... ...y atrapa muy bien... ...su vizarreta... ...una pelota dificultosa... ...que le ha botado adelante... ...pero que ha tenazado muy bien... ...el cancerbero vasco... ...elota muy larga enviada... ...por su vizarreta... ...corría Carrasco... ...ha corrido más... ...la defensa... ...Germana... ...Hintenberger... ...y nuevo saque de Folborn... ...campo español... ...Nagin... ...que por mi vez... ...toca el balón... ...con la cabeza... ...casi arrolla a Courne... ...ha colisionado con Falkenmayer... ...Nagin debuta hoy... ...en competición europea... ...Schuster que va a sacar... ...ha sacado de esa falta... ...Linecker... ...a Schuster que le pide el balón... ...se va a acercar a la frontal... ...de la de castigo... ...Schuster... ...es obstaculizado por Hester... ...el defensa libre... ...Tauber... ...próximo el Carrasco... ...nuevamente Tauber... ...Falkenmayer... ...Tita... ...Tauber... ...y la pelota que ha tropezado... ...en el jugador español... ...me da la impresión que va a ser a favor del equipo alemán... ...así es... ...ha sacado Tauber... ...Falkenmayer... ...y nuevo saque de esquina... ...saque de banda, perdón... ...el turno Falkenmayer... ...el que pone el balón en movimiento... ...para enviarlo a Tauber... ...centra... ...al área española... ...va a tocar de cabeza a Roberto... ...a Schuster... ...que ha avanzado en su posición... ...va a lanzar... ...muy bien a la izquierda... ...Aline... ...que es desplazamiento largo... ...no ha podido llegar... ...el jugador británico... ...y quien controla... ...es Hester... ...Rolf y Víctor muy próximos... ...a Reinhard... ...Rolf... ...Alcanzerbero Ford... ...Alcanzerbero Ford... ...El Raider... ...Tita... ...El Raider... ...ha sido objeto de falta... ...y Kurni señala... ...Rolf... ...Rolf... ...Hester... ...ha controlado Carrasco... ...enviado en profundidad... ...para que controle el balón Lineker... ...centra... ...controla Víctor... ...que lanza... ...muy desviado... ...Lanzamiento muy desviado... ...el capitán... ...Lanzamiento muy desviado... ...Víctor... ...ha habido también... ...un cambio de marcajes... ...puesto que Víctor... ...ya no se ocupa precisamente... ...o de prestarle... ...la máxima atención a Tita... ...y si lo hace... ...cuando sube... ...el capitán Rolf... ...precisamente... ...Schuster está jugando... ...como a lo largo de todo el partido... ...y como siempre en el Barcelona... ...de libre... ...es decir, por delante... ...o por detrás del centro del campo... ...quería contraatacar Rolf... ...sin embargo el que contraataca... ...es el FC Barcelona... ...por medio de Gerardo... ...ha abierto el juego a las alas... ...para que centre... ...inicie la jugada... ...que pretendía iniciar a Lineker... ...está basculando muy móvil... ...a la izquierda... ...a la derecha Lineker... ...pero con ese gesto de... ...contraridad... ...donde repetíamos antes... ...que Lineker es... ...realmente peligroso... ...en el área de penaltis... ...y hoy se ve por morde las circunstancias... ...obligado a jugar... ...muy regresado... ...Víctor... ...Carrasco... ...a la frontal del área... ...a Víctor nuevamente... ...pelota que no ha podido llegar... ...ni Niallín... ...ni Víctor... ...y que ha controlado el conjunto germano... ...que por medio de Tita... ...controla... ...y es entrado... ...en falta... ...por Carrasco... ...que deportivamente... ...se disculpa... ...es peligroso muchas veces... ...que es un gesto caballeroso... ...y deportivo hacer eso... ...porque el árbitro suele sacar ahí... ...tarjetas de oído... ...y se echa mano al bolsillo... ...esperemos que... ...que pare ahí... ...bueno, no va a parar ahí... ...porque va a sacar tarjeta... ...hace un amago de sacar tarjeta... ...ante las protestas del Defensa Libre Hester... ...que le estaba precisamente incitando a sacarla... ...la tarjeta color calabaza... ...está caído... ...tita... ...atendido por los cuidadores del conjunto germano... ...el primer plano extraordinario... ...que nos ofrece nuestro recero mariño... ...del lugar donde ha sucedido la posible... ...contusión... ...el jugador carioca... ...la acción repetida... ...para vemos como... ...no ha habido ninguna intencionalidad... ...es un rodillazo... ...de Carrasco... ...toca de cabeza Carrasco... ...Najin próximo... ...va a recibir... ...muy bien templado el balón por Carrasco... ...corre Najin... ...es centrado... ...impetuosamente... ...por Hintender... ...cae el jugador... ...Azulgrana... ...trataba de disculparse también... ...Hiltenberger... ...esa es... ...una entrada... ...toca la cabeza... ...Urbano... ...y el balón sale desviado... ...a la derecha de Fogler... ...magníficas secuencias... ...en esas repeticiones... ...en las que se observa con esos primeros planos... ...las acciones... ...de los jugadores... ...Carrasco... ...en primera distancia... ...y posteriormente lo hemos visto... ...por parte de... ...Hintenderberger... ...pelota sacada... ...muy larga... ...que va a llegar directamente a... ...Gerardo... ...aunque el árbitro ha indicado falta... ...de Tauber... ...que pugna el número de faltas con Víctor... ...Quique... ...¿cómo van las faltas entre Tauber y Víctor? ...y ahora lleva Víctor 6... ...y Tauber 5... ...bueno... ...son dos jugadores que se caracterizan precisamente... ...por su espíritu de brega... ...luchar... ...obstaculizar... ...dificultar los avances... ...y muchas veces en su ímpetu... ...arrollan... ...el reglamento... ...Tauber... ...el que quería controlar... ...va a ser Gerardo... ...el que saque... ...gritos de ánimo... ...que buena falta le hacen al equipo español... ...Najín... ...Gester... ...el defensa libre... ...situación comprometida... ...gran jugada de Gester... ...el defensa libre... ...que a pesar de la cosa... ...y los jugadores han salido... ...Jarrasco... ...hace un fiebre muy larga... ...la pelota la idea era muy buena... ...la idea era muy buena para Schuster... ...pero... ...un poquito menos de fuerza en el lanzamiento... ...habría posibilitado... ...que Schuster hubiera alcanzado ese balón... ...empate a cero en el marcador... ...casi ocho minutos de esta segunda mitad... ...partido de vuelta de cuartos de final... ...de Copa de UEFA... ...entre el Barcelona y el Bayern Leverkusen... ...el lanzamiento del fútbol... ...lo ha recogido de cabeza... ...la toca de cabeza... ...Tauber... ...y ha ido directamente... ...a las manos... ...de Zubizarreta... ...tras tocar por Miguel... ...quien lleva ahora el balón... ...Anajín... ...en precisamente... ...el jugador azul verano... ...en embargo el público... ...surraya esa intercesión con aplausos... ...del buen jugador... ...del... ...jugador técnico... ...como nos decía nuestro compañero Kike Guas... ...pero que en este partido tendrá que tener... ...no solamente su cualidad técnica... ...sino su espíritu de lucha... ...porque no está nada fácil... ...sacar adelante este encuentro... ...el tenor del juego que exhiben... ...uno y otro conjunto... ...comentábamos en el interín... ...del descanso... ...como... ...el equipo alemán... ...en el partido de ida... ...en la segunda parte... ...físicamente perdió... ...bastante potencialidad... ...y esa quizás será la esperanza... ...del equipo español... ...para este partido de vuelta... ...sin embargo... ...va a ser Falkenmayer el que lance... ...y veremos a ver cómo se desarrolla... ...en los acontecimientos... ...elota colgada que va a recoger... ...Roll... ...a Bunkuncha... ...quita... ...el Raider y el árbitro que indicaron... ...fuera de juego... ...que saca Schuster... ...que ha retrasado mucho su posición... ...a Víctor... ...gran carrera... ...el jugador español... ...a Carrasco... ...va a intentar el centro Carrasco... ...ha tropezado... ...en... ...Reinhard... ...y el balón ha salido fuera de banda... ...por la línea de separación de ambos terrenos... ...Gerardo Miranda... ...Schuster... ...agnífico quiebro... ...ya es difícil hacerle un túnel... ...al jugador baseño... ...gran jugada de Schuster... ...se mete el área... ...tira y para Holborn... ...tras ese magnífico túnel... ...del maestro... ...Berro Schuster... ...que sin duda hará... ...habría hecho o ha hecho... ...las delicias de los espectadores... ...y fundamentalmente de nuestro compañero... ...Rafael Marichalar... ...un hombre que glosa... ...con razón... ...los buenos haceres futbolísticos de Schuster... ...hacerle un caño... ...como le dice en el algo futbolístico... ...a Tita... ...y luego ese disparo tremendo... ...que ha neutralizado Holborn... ...el saque de esquina... ...se ha sacado... ...sin ninguna peligrosidad... ...a la izquierda... ...del marco defendido por el cancerbero... ...Germano... ...sin duda a ras de terreno... ...esa jugada aquí... ...que Guas... ...se habrá visto con mayor proximidad... ...y sin duda... ...con el deleite que supone... ...verle cómo se le puede hacer un caño... ...un jugador carioca... ...efectivamente eso es sólo... ...de la marca del señor Schuster... ...suele suceder en estos casos... ...que cuando a un jugador le hace... ...un túnel o un caño... ...como se conoce en el arroz futbolístico... ...se procura aprovechar cualquier lance... ...para devolverle la gracia y la caricia... ...sin embargo el que ataca es Víctor... ...ha sido obstaculizado por Hester... ...en su avance... ...trenado impetuosamente Schuster y Tita... ...que funden nuevamente por el control del balón... ...Falkenmaier... ...el balón ha pasado por Roll... ...a Bung Kuncha... ...que lo pisa... ...quiere meterse en el área... ...no lo ha podido hacer... ...porque el árbitro... ...ha señalado infracción... ...sobre el jugador... ...sulcoreano... ...en acción que vamos a ver repetida... ...desde aquí ha parecido muy clara... ...sí... ...y la repetición que nos ofrece... ...nuestro realizador todavía más... ...el Bernardo Bianchetti haciendo acopio... ...de su experiencia... ...experiencia para colocar a sus compañeros... ...Falkenmaier... ...con su pierna zurda... ...de acuerdo con la posición en la que se encuentra... ...va a lanzar... ...ha tirado y ha tropezado en la cabeza de Schuster... ...aunipresente... ...el jugador blaugrana... ...ha traído Lineker... ...en beneficio de Falkenmaier... ...y la pelota que va a ir directamente... ...a la izquierda de su bizarreta... ...que controla el balón... ...para perder el menor tiempo posible... ...12 minutos de esta segunda mitad... ...0 a 0... ...y de mantenerse este resultado... ...al término de los 90... ...iríamos a una prórroga de 30 minutos... ...Gerardo... ...que ha enviado a Najin... ...es que le ha devuelto imprecisamente a Gerardo... ...Najin que controla el balón... ...a Gerardo... ...es entrado en falta flagrante... ...por parte... ...de Falkenmaier... ...que el árbitro ha señalado... ...en falta que se produce... ...como verán... ...no es el primer plano de Bart Schuster... ...a unos 3 metros... ...4 metros tal vez... ...del ámbito superior izquierdo del marco... ...descendió por el Ford... ...lanza Schuster... ...al poste... ...paradón... ...del portero... ...que el árbitro indica... ...ahí se ha quedado el portero... ...en la misma línea... ...el juez de línea... ...estaban... ...perfectamente en línea... ...y desde aquí... ...no hemos podido ver... ...porque el cuerpo del portero... ...nos tapaba... ...si el balón había penetrado... ...o no... ...el cuerpo sí que estaba... ...dentro de la portería... ...pero el balón no lo podemos precisar... ...cuando ataca nuevamente... ...el conjunto español... ...por medio de Schuster... ...y chifla... ...para el jugador... ...para el árbitro... ...al que se le reclamaba gol... ...sin embargo decimos... ...que el cuerpo del Cáncerveo... ...sí estaba dentro de la portería... ...pero el balón no lo podemos precisar... ...y sí es cierto... ...que el juez de línea... ...estaba magníficamente situado... ...la pelota del área española... ...sale Zubizarreta... ...peligro para la portería... ...y gol... ...en el contraataque... ...llevado por los jugadores alemanes... ...el gol... ...que sube el marcador obra de Chita... ...el jugador número 10... ...quita... ...en el contraataque rápidamente llevado... ...se mete en el área... ...sale Zubizarreta... ...podían haberle pitado penalti... ...ahí ha derribado... ...sin embargo deja seguir el juego... ...y el jugador carioca... ...quita... ...ha marcado el primer tanto... ...en el minuto 14... ...en esta serie de repeticiones... ...que nos ofrecen... ...vemos como Tita... ...inapelablemente... ...ha conseguido el 0-1... ...eliminatoria muy puesta arriba... ...tremendamente puesta arriba... ...para el equipo español... ...ha sacado Schuster... ...a Carrasco... ...Carrasco está dentro del área... ...y intenta hacer un quiebro... ...cae Carrasco... ...y el lado otro indica que continúe el juego... ...se ha pasado la oportunidad más clara... ...del cabezazo... ...que ha neutralizado el guardameta... ...en la misma línea... ...al contraataque rápido... ...llevado por los jugadores alemanes... ...que ha supuesto el 0-1... ...solamente vale ya ahora... ...un resultado de 2-1... ...y desde luego... ...este gol... ...ha disipado cualquier... ...oportunidad de prórroga... ...ahí está el entrenador... ...que se ha encontrado con este tanto... ...después... ...de haber visto... ...pasar en serio... ...se apuro su portería... ...y ahora el peligro va a ser más evidente... ...en los contragolpes alemanes... ...ante una defensa... ...azulgrana... ...que va a tener que... ...reducir sus efectivos... ...para multiplicar su capacidad ofensiva... ...y ya era difícil hacer un gol... ...ahora hay que hacer dos... ...para pasar la eliminatoria... ...contraataque del equipo germano... ...Bunkuncha... ...a Ryder... ...que se va a meter en el área... ...sale Cepizarreta... ...y salva... ...el peligro... ...que se cernía sobre su portería... ...contraataque del equipo español... ...vamos a ver... ...atacando Schuster... ...se va a acercar a la frontal del área... ...a Carrasco... ...Horner... ...acoso del equipo español... ...Holborn... ...que sale... ...atacando... ...y le ha hecho caso al señor Kurni... ...porque el juez de línea había señalado... ...fuero de juego... ...ha atendido su requerimiento... ...y partido... ...complicado y cuesta arriba... ...para el equipo español... ...ha entrado Manolo... ...a Ryder... ...que está en el suelo... ...ha habido tarjeta Manolo... ...eh... ...sí... ...la ha entrado por detrás... ...sigue caído el jugador alemán... ...y el señor Kurni... ...que indica que se saca... ...desatendiendo... ...la petición de los jugadores alemanes... ...para que entre los jugadores... ...la falta se ha sacado... ...el balón... ...producto de esa falta... ...ha tocado de cabeza a Migueli... ...Víctor... ...contraataque del equipo español... ...llevado a la Pornayín... ...se va a hacer acá... ...a Víctor... ...Víctor se quiere meter... ...la pelota sale fuera de banda... ...que no haya sido objeto de obstrucción... ...esquina razón... ...el jugador español... ...pero Kurni no lo ha entendido así... ...Schuster... ...ha recibido el balón... ...tras sacar... ...Linecker... ...Linecker va a intentar el centro... ...y nuevo saque de esquina... ...tenido por Reinhard... ...se ha retirado el jugador alemán... ...saca Schuster... ...y nuevo saque de esquina... ...y el jugador alemán... ...es que no puede estar... ...no estaba a los 9 metros... ...15 que prefectúa el reglamento... ...y ahora viene así... ...hacérselo notar el señor Kurni... ...Schuster nuevamente... ...va a seguir el lanzamiento... ...lo hace... ...cerrado... ...nuevo saque de esquina... ...es el quinto que lanza el Barzano... ...2 se ha hecho en la primera mitad... ...y 3... ...en lo que llevamos de este segundo tiempo... ...todos los jugadores... ...a excepción de Cibizarreta... ...en el área... ...hacia el área... ...alemana... ...va a lanzar... ...Schuster una vez más... ...va a tocar de cabeza... ...nadie... ...la blota está en el área todavía... ...va a intentar cogerla Najin... ...Víctor salen rápidamente los jugadores alemanes... ...para dejarlos en fuera de juego... ...hay que abrir al ala... ...a la Manolo... ...como así se hace efectivamente... ...para evitar el fuera de juego... ...a Roberto... ...Roberto se va a acercar a la frontera... ...tiene un buen tiro de izquierda... ...lanza... ...fuera... ...disparo de Roberto... ...y 19 minutos de esta segunda parte... ...Fútbol Club Barcelona 0... ...3-0... ...Bayern Leverkusen 1... ...Víctor... ...Najin... ...Linecker... ...tiene que irse al área... ...para recibir ese centro... ...para recoger Carrasco... ...alque el árbitro... ...ha señalado infracción... ...junto con Urbano... ...es un gol... ...ciertamente de la tranquilidad... ...el que se han encontrado... ...en ese contraataque... ...magníficamente llevado por... ...Pas... ...y culminado por Zita... ...los alemanes que han pasado... ...de un presumible... ...1-0... ...a un 0-1... ...con todo lo que supone... ...de valor doble... ...de los goles en campo contrario... ...Manolo... ...le pide el balón... ...Migueli... ...Víctor... ...Linecker... ...retrasadísimo... ...la posición del inglés... ...Carrasco... ...Gallín... ...que ha enviado... ...Carrasco... ...no ha podido hacer... ...con el esférico... ...y fuera de banda... ...que va a lanzar... ...el conjunto alemán... ...por medio de Falkenmayer... ...pegado a la banda... ...con el fin de ganar unos metros... ...quita... ...acosando a Migueli... ...este en retraso a Zubizarreta... ...y Zubizarreta Roberto... ...se recibe ahí... ...20 minutos... ...como tienen en imagen... ...0-1... ...el tiempo corre... ...en contra del FC Barcelona... ...Carrasco... ...Urbano... ...Carrasco por lado de defensa... ...Raidel... ...Urbano... ...se va a meter dentro del área... ...al borde... ...ya es obstaculizado... ...en su avance... ...no puede hacer nada... ...y que empugna... ...ahora por acción... ...con el control... ...el balón... ...estita... ...enviéndolo... ...en gran carrera... ...a Bunkuncha... ...sale... ...Urbizarreta... ...que casi tiene que hacer... ...las veces de defensa libre... ...y Kurni que señala falta... ...de Víctor... ...y a favor de los alemanes... ...va a recoger Tauber... ...póximo el Gerardo... ...se mete Tauber en el área... ...ha cortado... ...Linecker... ...que se encuentra en una posición... ...retrasadísima... ...a Urbano... ...Linecker... ...y precisamente a Schuster... ...que se revuelve... ...el pierde el control del balón... ...ha controlado Hester... ...pelota cruzada... ...por Tauber... ...y fuera de juego... ...el Barcelona debe avanzar... ...más sus líneas... ...y esto es un grave riesgo... ...porque los contragolpes... ...pueden ser mortales... ...para el equipo español... ...Manolo... ...Marrasco... ...avanzando por el extremo... ...intentando y centrando... ...pero no hay nadie... ...no hay nadie... ...y en esos balones aéreos... ...el portero alemán... ...tiene ventajas... ...Migueli... ...a Roberto... ...baja... ...Víctor... ...ha perdido el balón... ...peligro para el equipo español... ...Ryder... ...la pelota al centro... ...cuarta Gerardo... ...contraataque del equipo español... ...Schuster... ...próximo al 50... ...Roll... ...va a recibir Najin... ...pilota en el área germana... ...donde está Carrasco... ...va a centrar... ...hace un recorte... ...va a centrar Najin... ...centra Najin... ...al remate de cabeza... ...Urbano... ...y también Lineker... ...pero más fornida... ...la defensa germana lo controla... ...ha sacado Holborn... ...Roberto va a controlar el balón... ...muy cerrado era el equipo alemán... ...Víctor... ...Urbano... ...Cinoel... ...A Lineker... ...Schuster... ...Lineker dentro del área... ...que ha tirado así de Manolo... ...que se ha incorporado en funciones ofensivas... ...pero un nuevo saque de esquina... ...24 minutos de esta segunda parte... ...0-1 a favor del Bayern de Bercuse... ...a centrar Manolo... ...a Carrasco nuevamente... ...centra Carrasco... ...abriendo... ...a ver si salta Urbano... ...va a llegar... ...la pelota cae al punto de penalti... ...pero a Tauber... ...que de un fuerte patadón... ...la envía a campo español... ...donde corre Gerardo... ...pelota larga... ...Víctor... ...en el área germana... ...vamos a ver qué hace Víctor... ...centra atrás... ...para que recoja Lineker... ...va a tirar... ...tropieza en la... ...poblada defensa alemana... ...Schuster... ...Gerardo... ...nuevamente... ...a Víctor... ...Schuster... ...cae el balón afortunadamente... ...a Víctor... ...Nagin... ...a Schuster... ...Schuster ahí... ...muy acosado... ...tres jugadores... ...Zester Rolf... ...y Tita... ...junto al cerebro... ...Azulgrana... ...Tauber... ...descongestionando el juego... ...y abriéndolo a la derecha... ...a la zona del teórico lateral derecho... ...está Reinhard... ...realmente Falkenmayer... ...entrada decía de Roberto... ...Migueli... ...el Raider... ...Algun Kunchak... ...que ha centrado... ...no hay fuera de juego... ...a pesar de que lo reclaman los jugadores españoles... ...y Zubizarreta... ...que pone el balón en movimiento... ...rápidamente... ...para que corra... ...Urbano... ...y cruza la línea... ...se parece en ambos terrenos... ...próximo es Schuster... ...debe dejar el balón... ...y lo hace inteligentemente... ...a desmarcarse al área... ...muy bien... ...donde está Carrasco... ...dentro... ...se la devuelve nuevamente... ...que pena... ...asjuste... ...tropieza el balón... ...la plata todavía está en el área... ...fuerte puntapié de los alemanes... ...que no se andan con exquisitas técnicas... ...y achican balones... ...despejándolos de una fuerte patada... ...y cambio en el equipo alemán... ...que se anuncia... ...un jugador defensivo... ...Guet... ...un hombre que tapa muy bien... ...la zona derecha... ...el dorsal número 15... ...que en un momento lo han visto ustedes... ...se retira del teórico... ...centro delantero... ...Bas... ...ya ha aparecido... ...Guet... ...un hombre que tapa muy bien... ...el flanco derecho... ...y de funciones más bien ofensivas... ...Tita... ...ahí le tienen a Zubizarreta... ...jugando de defensa libre... ...está el adelantamiento... ...de la defensa azulgrana... ...que obliga a Zubizarreta... ...a ser polivalente... ...Víctor... ...peligrosísimo este 0-1... ...que no va a venir pronto el empate... ...Najín... ...cuelga el balón... ...Najín... ...muy pasado... ...imprecisión de Najín... ...la pelota controlada por Reinhardt... ...Víctor... ...Hester... ...Holborn el que recibe... ...Nuevamente ha puesto el balón en juego... ...Heintenberger... ...que lo lanza a campo español... ...y como quiera que la defensa española... ...está tan adelantada... ...su posición ha incurrido fácilmente... ...en fuera del juego... ...27 minutos de esta segunda parte... ...0-1... ...Schuster... ...desdibujado... ...muy marcado... ...no ha sido el Schuster... ...de otras noches... ...ha lucido en muy pocas ocasiones... ...de sus quintas... ...en club bolística... ...Najín... ...ahora es más difícil jugar... ...Tita... ...en la primera parte el Barcelona... ...tenía dificultades... ...en esta segunda muchas más... ...Tauber... ...Tita... ...están mareando la perdida... ...Tubizarrete una vez más... ...haciendo... ...de defensa libre... ...Migueli... ...Roberto... ...de su izquierda se encuentra... ...Manolo... ...Urbano... ...Migueli nuevamente... ...es objeto de falta... ...Urbano... ...falta que se produce... ...a la altura de medios... ...del equipo alemán... ...Schuster el que va a lanzar... ...vamos a ver si en una de estas acciones... ...puede venir el empate... ...y todo sería más fácil... ...va a tocar de cabeza... ...para intentar tocar el desacarrasco... ...Schuster... ...le ve... ...en muchas dificultades... ...al Barcelona... ...para acercarse al área... ...y no digamos nada... ...para consumar sensaciones... ...Tauber... ...han enviado fuera... ...y le tienen un... ...al pindoroso... ...jugador alemán... ...a Schuster... ...mira a Barrol... ...Gerardo... ...Roberto... ...lóximo el Nayin... ...ahí debe meterse Nayin... ...y lo hace... ...para constituirse de extremo... ...y centrar... ...pelota colgada... ...va a tocar de cabeza a nadie... ...a Rubano... ...Rubano dentro del área... ...rechaca su posición... ...tira... ...tropieza... ...qué pena... ...ingestre en el defensa libre... ...y este que se incorpora... ...en funciones ofensivas... ...entre la entrada de Roberto... ...el árbitro ha señalado falta... ...mejor ha sido así... ...porque por lo menos... ...permite a los jugadores españoles... ...recobrar sus posiciones ofensivas... ...quique Goaz... ...carada de circunstancias... ...en el banquillo español... ...un poema... ...un silencio total y absoluto... ...por parte de Luis... ...fumando... ...y sin decir... ...esta boca es mía... ...pues fumando espero... ...como dice la canción... ...ese tanto del empate... ...y ver si a partir de ahí... ...es posible un milagro... ...porque ciertamente con el... ...poco... ...poderío ofensivo... ...del FC Barcelona... ...y su nula efectividad... ...ante el marco... ...es muy difícil... ...solamente una ocasión... ...ese cada vez... ...es lo que neutralizó... ...el cancerbero Holborn... ...ataca Lineker... ...vamos a ver... ...Urbano... ...avanza Urbano... ...va a hacer Manolo... ...A Lineker... ...ha dejado inteligentemente... ...el balón a Carrasco... ...a Víctor... ...tira Víctor... ...fuera... ...qué inteligente... ...estuvo Carrasco... ...permitiendo ese pase... ...de balón hacia atrás... ...y el tiro desviado... ...de Víctor... ...donde se cumplen... ...30 minutos... ...a sólo 15... ...de esta segunda mitad... ...la acción favorece... ...al equipo español... ...va a ser Gerardo... ...el que ponga el balón... ...el juego... ...a Migueli... ...Migueli... ...a Roberto... ...tener que dejar esa posición... ...de defensa libre... ...y aparece decididamente... ...el ataque... ...como corre el reloj... ...pasa en profundidad de Migueli... ...muy bien a Schuster... ...dentro del área... ...ciende el balón... ...ha habido... ...una mano... ...que el árbitro... ...no interpreta... ...como voluntaria... ...y a pesar de reclamar Schuster... ...Curney indica... ...que continúa el juego... ...en el momento que tenemos... ...la acción repetida... ...peligro otra vez... ...fuera de juego... ...y la atleta ha llegado... ...a su pizarreta... ...ahí está... ...la caída... ...y en la que el balón va... ...al brazo... ...creemos que va al brazo de Roll... ...el árbitro es el que está... ...por proximidad a la jugada... ...que debe interpretar voluntariedad... ...o no en esa acción... ...el balón golpea... ...el brazo de Roll... ...atacando nuevamente... ...el equipo español... ...y la pelota que se va... ...saque de esquina... ...según indica el señor Courney... ...atención porque se va... ...a ir tita... ...y va a entrar... ...Bunkol... ...igual... ...exactamente igual... ...que en el encuentro de ida... ...un centrocampista más defensivo... ...vamos a ver si esto... ...loga a ablandar los oídos... ...del árbitro Courney... ...estas peticiones de penalti... ...y en alguna acción... ...que reglamentariamente lo sea... ...él también... ...lo interprete así... ...y conceda esa acción... ...o conceda... ...es unible penalti de producirse... ...porque hoy el Barcelona... ...ante los rongos de su ataque... ...y las dificultades... ...que están teniendo sus delanteros... ...va a sufrir mucho... ...para lograr un gol... ...ya se incorpora Bunkol... ...ahí le tiene... ...a defender este precioso resultado... ...de 1-0... ...para el equipo alemán... ...cuando va a lanzar Carrasco... ...a alto el balón... ...Plotan no ha ido... ...en el rebote del equipo español... ...y se va a ir directamente... ...fuera de banda... ...12 minutos... ...para que se cumplan los 45... ...y pierde el Barcelona... ...por 0-1... ...desde el minuto 10... ...en el que Tita... ...perdón... ...del minuto 14... ...en el que Tita marcó el gol... ...Nagin... ...que ha retrasado su posición... ...y quizás Roberto... ...la delante... ...Gerardo... ...que se incorpora... ...como un extremo más... ...en defensa azulgrana... ...todos arriba... ...solo Migueli... ...guardando la defensa... ...a Víctor... ...Víctor pierde el balón... ...acosan mucho los alemanes... ...Tauber... ...avanza hacia la área española... ...Bunko... ...que precisamente toca ahora el esférico... ...y que retrasa... ...para que su compañero... ...y defensa libre Hester... ...controle... ...hender doblado su posición... ...los alemanes... ...ya están todos en campo español... ...entienden que deben alejar el peligro... ...fuera de su área... ...y lo han hecho... ...Hester... ...para Manolo... ...su bizarreta... ...Manolo... ...Schuster... ...pelota larga... ...a la que recoja Urbano... ...Urbano a Carrasco... ...hay que por lo menos tirar a puerta... ...Carrasco... ...recibe el balón... ...a Lineker... ...los nervios y las imperfecciones... ...afloran en el equipo español... ...están jugando contra el reloj... ...Roberto... ...Schuster... ...Schuster... ...a la pelota en área... ...A Lineker... ...ha caído Lineker... ...obstaculiza Urbano... ...y fuera de banda... ...que no tienen inconveniente... ...y vamos a ver... ...los jugadores... ...Alemanes... ...Víctor... ...bombeando el balón... ...a Carrasco... ...que no llega... ...a Schuster... ...en la frontal... ...pierde ante Roll... ...el marcaje ha sido sometido... ...Schuster... ...solamente ha brillado... ...con cuentagotas... ...Tauber... ...Migueli... ...Schuster... ...no llega a controlar el balón... ...Roll... ...Ryder... ...Pelota... ...metida larga... ...Pumpunchá... ...Centro... ...muy pasado... ...y va a perderse... ...por el lateral contrario... ...Ryder... 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 ...y ya los gritos... ...inevitables... ...y trasverse del marcador... ...Ryder... 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 ...10 escasos minutos... ...para que el partido concluya... ...y saca Víctor... ...Carrasco... ...Manolo... ...que se incorporaba al ataque... ...o aire de banda... ...seguida una vez más... ...por Bunkol... ...Balón puesta en juego... ...la pelota en el área... ...corre Palacete... ...con el control del esférico... ...Mayin... ...entra muy cerrado... ...entra Holborn... ...el juez de línea... ...ya había decretado... ...que el balón había salido antes... ...eh... ...sí... ...estas acciones... ...no favorecen nada... ...al equipo español... ...las manecillas del reloj... ...se acercan inexorablemente... ...hacia los minutos 45... ...y continúa perdiendo... ...Barsona por 0-1... ...Carrasco... ...no puede llegar... ...hacia con el balón... ...Migueli... ...Manolo... ...y Necker Víctor... ...vamos a ver... ...si se incorpora... ...en funciones ofensivas... ...lo ha hecho... ...Manolo está ahí... ...pugnando con el balón... ...junto con Urbano... ...contraataque... ...de los alemanes... ...llevado por Bunkun-Chan... ...nuevamente... ...el jugador... ...sulcoreano... ...y afortunadamente... ...neutralizado... ...la defensa española... ...entre Zullizarreta... ...y Migueli... ...contraataque... ...del equipo español... ...menos efectivos ahora... ...en la defensa alemana... ...Schuster... ...arrasco... ...a Schuster... ...que no va a poder llegar... ...tampoco... ...Hoster... ...ha lanzado a Bunkun-Chan... ...pero este se encuentra en posición... ...ilegal... ...físicamente estos alemanes... ...no son los de hace 15 días... ...en Barcelona tampoco... ...en esta segunda mitad... ...porque allí acabó con gran poderío físico... ...y está desangelado... ...sin ningún poder ofensivo... ...una ocasión solamente ha creado... ...en un remate de cabeza... ...y eso es un escaso bagaje... ...para un equipo que aspira... ...a conseguir... ...los goles suficientes... ...que le permitan llegar... ...a semifinales... ...la pelota pretendía entrar en el área... ...no lo ha conseguido... ...retrasa... ...Gerardo... ...Migueli... ...Migueli va a colgar el balón... ...lo hace... ...en el área... ...está Roberto... ...tenalti... ...y lo ha pitado el colegiado sin dudar... ...tenalti... ...da la impresión de haber sido agarrado Roberto... ...y si no ha sido desde luego... ...ha estado muy diligente... ...para caer dentro del área... ...cuando se cumplen 39 minutos... ...la mano se la ha puesto por delante... ...y Roberto a mí me da la impresión... ...que se ha dejado caer... ...pero decíamos eso de madurar el oído... ...de... ...madurar el oído del señor Curne... ...y el penalti a Roberto... ...cuando se cumple el minuto 38... ...lo va a lanzar... ...Schuster... ...toma impulso... ...lanza... ...y fuera... ...fuera... ...en noche aciaga... ...del conjunto... ...azulgrana... ...Schuster... ...un consumado maestro... ...de los lanzamientos a balón parado... ...el hombre quizás de mejor técnica en el campo... ...ha amarrado... ...este penalti de la forma que ustedes acaban de ver... ...ya te puedes imaginar lo que representa esto... ...para la decisión del Barcelona cuando... ...el viterío es un ensordecedor... ...pero más que nada porque la afición del Barcelona... ...está muy sensibilizada con Schuster... ...y además... ...después del insistente rumor... ...que es más que un rumor... ...de que Schuster jugará la temporada próxima... ...en el Real Madrid... ...sí... ...lamentable es este divorcio... ...entre la afición azulgrana... ...entre la afición azulgrana... ...y sus jugadores... ...que se reflejan en el juego... ...quedaban todavía cinco preciosos minutos... ...para haber intentado... ...la hombrada... ...así es muy difícil... ...víctor colgándolo en el área... ...y Folborn que con autoridad... ...se impone... ...seguimos viendo las evoluciones... ...de los jugadores... ...de uno y otro conjunto... ...pero hacemos... ...un discreto silencio... ...porque ciertamente muchas veces... ...tiene más... ...tiene más explícito... ...seguido ambiente... ...que lo que podrá mostrar decir... ...entre la impotencia de un equipo... ...el Barcelona... ...que se ve eliminado... ...de una competición... ...en la que se ha quedado... ...en las puertas de las semifinales... ...la pelota en el área española... ...Víctor que... ...saca el balón... ...Tauber... ...va a intentar el centro... ...Schuster... ...Urbano... ...Carrasco corriendo... ...y Hintenberger... ...que despeja... ...como ustedes escuchan... ...cada vez que... ...toca el balón Schuster... ...la pita es gorda... ...Golagrano... ...tres minutos... ...para los cuáles... ...Carrasco luchando... ...anólo que centra... ...a la frontal del área... ...me está Nayin... ...va a recoger el balón Gerardo... ...el balón... ...falta que ha sido... ...ha sufrido... ...Golagrano... ...en consecuencia de la entrada... ...que le ha hecho Tauber... ...ha corrido a pelear... ...a este jugador increíblemente... ...ahí lo tiene en el momento en que... ...hace la falta... ...que la ha reposinado... ...centro pasado... ...el cabecezo que sale por encima... ...del travesaño... ...del marco de Zunip... ...Pol Ford... ...dos minutos... ...res... ...faltan para que el partido termine... ...y esta fecha junto... ...con la del próximo día 30... ...son dos fechas cruciales... ...para la temporada próxima del Barcelona... ...puesto que... ...después de esta mala temporada... ...en la liga... ...de quedar prácticamente... ...por el poco tiempo que queda... ...en las posibilidades del juego azulgrano... ...a lo largo de todo este encuentro... ...pocas de continuar en la UEFA... ...únicamente en caso de vencer... ...en la final de la Copa del Rey... ...podría disputar... ...un título continental... ...eh... ...la temporada próxima. Puede que el equipo alemán... ...todo es coser y cantar... ...o cantar y jugar... ...porque ciertamente ya... ...con ese 0-1... ...haber marrado el penalti... ...lo que... ...a pesar de... ...las repeticiones... ...magnéticas que hemos visto... ...me daba la impresión... ...que no había sido tal penalti... ...pero que estuvo inteligente Roberto ahí... ...pues tampoco pudo ser... ...en el lanzamiento de Schuster... ...quedaban todavía 5 minutos... ...jugados de forma bien diferente... ...deno. ...manolo. ...Ryder. Roberto. Carrasco. Lineker. Carrasco. Muy lento Najín. Chocó Gerardo. Chocó Najín. Arrota con Carrasco dentro de área. El punto de penalti. No salta nadie. Migueli. Gerardo. Todo el mundo ha pelotonado en el centro. Hay que colgarse el balón. Lo que hace Migueli Urbano. Y nadie. Al remate. Parece que la suerte está echada. Y sin pared. Migueli. Exponente de la raja. Y del buen hacer futbolístico. Que a pesar de sus 35 años. O 36. Ahí está peleando como un juvenil. Víctor. Urne señala falta. Pero ya pasan 30 segundos del tiempo reglamentario. Lanza Víctor. Estropejado en la cabeza de Tauber. Contraza Gerardo. Huelga el balón. Fuera de banda que favorece al equipo español. Y turno que sigue consultando. Su reloj cuando las manecillas ya han repasado en un minuto el tiempo reglamentario. Bunkle. Get. Fuera de banda. Y Rivek. Sin los objetos explícitos de que el partido está acabado. Lo que acaba de suceder. Triunfo de los alemanes. Por un gol a cero. Se suponen la eliminación del FC Barcelona. Y el pase de semifinales del Bayern Leverkusen. Cl sentences. La carta. El прямоo. La carta. Lo que acaba de suceder. Gracias.